Repetumbre Yo no lo sé, no solo tienes que preguntar a la gente, no sé... No sé... La tortilla de mi madre. Apoy a decir que las tortillas de las madres siempre salen riquísimas. ¿Qué es un libro que siempre llevo conmigo? Con todos, por igual. Todavía no he llevado un poco tiempo y tampoco he intimado en especial con todos. ¿Qué es un libro que siempre llevo conmigo? No he tenido así nunca un ídolo. Sí que he considerado siempre un referente a Raúl. Pues me gusta el rock. Hombre, futbolista, yo creo, como casi todos, ¿no? Uff, pues... Hombre, en futbol siempre vives muchas anécdotas. Quizás, a lo mejor, la que más recuerdo fue el partido que jugamos a la mejora de Puerta Cerrada en Mestalla, en cuartos de final, si no me equivoco, de Copa de Trey. Que, bueno, un estadio tan grande, en el que subía todo porque no había un público, eso fue llamativo. Pues otro día, por ejemplo, en el Sabadell, no tengo mucha memoria y ese gol, pues bueno, fue el primero mío después de volver y lo recuerdo con cariño. ¿Qué es lo que ha hecho conmigo? ¿Del Depo, por supuesto? Hombre, de niño, pues no sé, me hacía gracia en Madrid, esa es la verdad. Pero, pero bueno, la verdad es que siempre aquí me han tratado fenomenal en Coruña y el tiempo que he estado fuera, pues siempre me he alegrado de los éxitos del deportivo y me he disgustado cuando le he ido mal. ¿Qué es lo que ha hecho conmigo? Pues la ciudad vieja me gusta mucho, la zona de la marina, todo esto me gusta mucho. ¿Qué es lo que ha hecho conmigo? Bueno, pues te puedes imaginar muchísimas cosas, muchísimas cosas. Después de llegar la primera vez, quizá no tanto, pero ahora, he conocido a muchísima gente de la que trabaja en el club, a compañeros, entonces, pues bueno, nada ha sido nuevo para mí. ¿Qué es lo que ha hecho conmigo? Es una temporada larga, difícil, una categoría muy compleja, como es la segunda división. El objetivo colectivo debe ser el ascenso, está claro, y individual, pues intentar ayudar al equipo todo lo posible para conseguirlo. ¿Qué es lo que ha hecho conmigo? Espectacular. ¿Qué es lo que ha hecho conmigo? De delantero, de portero, perdona, perdona. María Pita, si no recuerdo mal, durante... a los franceses, ¿no? Cuando ocuparon España, ella fue una de las que comenzó... ¿puede ser? Sí, ¿verdad? Algo así, ¿no? Comenzó una revolución con los franceses, puede ser así, ¿no? El pulpo. ¿Qué es lo que ha hecho conmigo? El pulpo. ¿Alguna canción de las que se canten en finazor? Pues ahora me pillas un poco, hombre. Cuando estás jugando siempre estás pendiente de lo que ocurre dentro del terreno de juego. ¿Qué es lo que ha hecho conmigo? Pues, gracias, o primero, por el apoyo que nos prestan cada domingo, cada partido aquí en casa. También hemos notado su aliento fuera y eso es muy bien agradecer. Y que, bueno, pues que nos sigan apoyando, que es una parte importante de la consecución del objetivo y que nosotros, por nuestra parte, vamos a darlo todo para poder cumplir el objetivo del ascenso. Gracias.